Los 5 mejores productos de Rainbow High, descubre por qué Violet Willow, es el favorito de todos. Compré la muñeca Rainbow High Junior High en color violeta y estoy muy satisfecha con mi compra. Tiene una altura de 23 centímetros, y viene con un vestido y accesorios muy lindos, además de una mochilita que se abre y cierra. Me encantó el detalle del pelo que es de colores y tiene mucho brillo. Es perfecta para coleccionar o para regalar a una niña a partir de 6 años. Definitivamente, recomendaría esta muñeca a cualquier amante de las muñecas de moda. Es muy divertido jugar con ella. Adquirí la muñeca Rainbow High Lila Yamamoto y quedé gratamente satisfecha con ella. Tiene un hermoso color morado malva, y dos vestidos mix y match que pueden combinarse con los accesorios. La calidad de los materiales es excelente. Los detalles y acabados son impresionantes. Además, se trata de un objeto coleccionable perfecto para niñas de entre 6 y 12 años. Realmente recomiendo esta muñeca para todas aquellas que aman los juguetes de moda y accesorios divertidos. Es un excelente regalo para cualquier ocasión. Me enamoré de la muñeca Rainbow High Pacific Post Margot de Perla. Su vestido opalino y sus piernas reemplazables me permitieron crear diferentes looks, y combinar con los accesorios incluidos como la toalla y el bolso. La calidad de la muñeca es impresionante, con detalles en cada aspecto, desde su cabello hasta sus zapatos. El soporte para muñeca le añade otra dimensión a la experiencia de juego. Recomendaría esta muñeca a cualquier niña de más de 6 años que le gusten las muñecas de moda y accesorios. Compré la muñeca de moda Rainbow High Cheryl Maya para mi hija de 8 años y ha sido un éxito rotundo. Le encanta la ropa de moda que viene con la muñeca, y se divierte mucho cambiando la ropa y los accesorios para crear diferentes looks. La calidad del material es excelente, y ha resistido el uso frecuente sin problemas. La amarilla caléndula es un color muy bonito y alegre. En general, esta muñeca de moda Rainbow High, un gran juguete coleccionable para niños de 6 a 12 años, y un regalo perfecto para cualquier ocasión especial. Definitivamente lo recomendaría a otros padres en busca de un juguete de calidad para sus hijos. Me encanta la muñeca Rainbow High Rainbow Vision Divas, Meline Lux. Esta muñeca amarilla de moda viene con un increíble guardarropa lleno de vestidos y accesorios deslumbrantes, un micrófono y un tocador elegante. Es perfecta para coleccionar o para jugar. Me encanta ser creativa y vestirla con diferentes peinados y atuendos. Además, la edad recomendada es de 6 más años, lo que la convierte en una gran opción de regalo para cualquier niña. Definitivamente recomiendo esta muñeca a cualquier coleccionista o amante de las muñecas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.